La primera palabra que me viene a la cabeza al ver a Danny Vito como pingüino en Batman Returns es Grimoso. Y es esta figura de la cual os voy a hablar hoy. Se trata del pingüino, también conocido como la cal de Oswald Cobblepot, de la película de Tim Burton del año 89, Batman Returns. Como podéis observar, se trata de una caja bastante grande, de unos 40 centímetros, y a pesar de no tener la caja aún abierta, podemos ver aquí la figura a través de la ventana. Ventana que, como por ejemplo, podéis observar que ya nos deja ver algunos de los objetos que trae dentro. En los laterales tenemos una fotografía de lo que es la figura, mientras que en lo que es el frontal tenemos una representación artística o dibujo de lo que es la cara de la figura. Aquí pone la película a la cual pertenece, Batman Returns, como ya os dije antes, la figura del alcalde pingüino de escala 1-4 de NECA. En la parte trasera de la caja y haciendo un guiño a la película, nos aparece una foto del periódico de cuando el pingüino se presenta al alcalde. La única diferencia es que aquí nos han puesto una foto de la figura en vez de poner un fotograma de la propia película. Está muy bien porque también tenemos el detalle de la chapa de cuando se presenta al alcalde. Aquí, justo debajo del periódico, viene una pequeña biografía del personaje, el papel que desarrolla la película y su relación con Batman. Aquí debajo también nos trae una pequeña lista de los accesorios que trae dentro de la caja. Una mano alternativa, un monóculo, un cigarrillo, un pescado y un sombrero y un abrigo. Os voy a abrirla y os la enseño fuera de la caja. Pues aquí está la figura. Se trata de una reedición de 2015 de la misma compañía de NECA. Es en escala 1-4 y mide aproximadamente unos 38 centímetros. Empezando por la cabeza, lo primero a destacar es el pelo. La mitad viene en plástico, tallado en lo que es la propia cabeza, y la otra mitad es como una especie de mechón, tipo de las Barbies. Tanto los ojos como la boca están pintados en negro, para imitar el maquillaje que llevaba el actor en la película. Conste que el monóculo, así como el cigarrillo, se los he puesto yo, que venían sueltos aparte en lo que es el paquete. El monóculo cuesta un pelín colocarlo. Tenéis que colocarlo justo en una especie de hendidura que tiene justo al lado del ojo. Y lo que es el cigarrillo, pues entre los dientes, lo colocáis con un poquito de cuidado y malo será que no rompa. Pasando al corbatín, está esculpido en goma, de color negro y con unos puntos blancos, con una pequeña joyita ahí para hacerla destacar un poco. De la misma goma, podemos ver que está esculpido el chaleco, en un tono champán, color satinado, para intentar imitar un poco lo que sería el tejido del chaleco. Bajando al pantalón, podemos ver que está en rayas diplomáticas, rayas negra y gris, y está hecho en tela, teniendo quizás un poco a la tela plástica. Y tiene una pequeña goma para ajustarlo por encima de la barriga. Si levantamos un poco el pantalón, nos deja ver un poco más en detalle las botas. Las típicas botas negras, con unos cordones hechos en plástico, y que nos da una pequeña articulación para intentar colocar después a lo que es el personaje. La suela es de lo más simple, y tiene unos pequeños agujeros abajo, puede utilizarse después para poner en un soporte. Pone NECA 2015. DC Comics, Made in China. Acabo de ver que en la suela de la bota, pues pone NECA 2015, con lo cual ya nos demuestra una vez más que eso se trata de una reedición, que no se ha molestado ni siquiera en cambiar lo que es la fecha de edición del muñeco. Las manos imiten a los guantes que usaba en la película. Están realizadas en goma, y están ligeramente articuladas para poder ponerlas en diferentes posiciones. Trae en concreto una mano intercambiable para poder poner con los dedos un poco cerrados, para poder colocarle ya sea el sombrero, el cigarrillo, o lo que es el pescado que trae. Debajo del chaleco y de la ropa tenemos el cuerpo de plástico articulado, en codos, en muñecas, en hombros y en rodillas, aunque ahora mismo no las vemos. La han hecho de tal manera que simula el pijama que lleva durante toda la película, en un tono blanco, y que se le va oscureciendo a medida que pasa la película, porque se le va ensuciando bastante. Por la parte frontal podemos ver las sabotunadoras y las costuras, mientras que cayendo de los hombros vemos la caída típica de la tela, con las arrugas y las bolsas que hace, lo cual nos lleva al puño de la camisa, que también tiene sus costuras, y le han añadido un botón en el gemelo. Este es el abrigo de la figura, que imita un poco el corte típico de los abrigos ingleses del siglo XIX, los que también eran llamados de conductores de carruaje. El cuello está hecho en peluche de color negro, y va hasta toda la solapa. Tiene doble solapa, con forro negro y con la tela que viene por fuera. En el interior del abrigo, al igual que las mangas, están hechas en una tela de forro totalmente negra. Por la parte anterior del abrigo trae unos botones, que al no tener ojales, pues no podremos abrochar. Trae un falso bolsillo, lo que es solamente la solapa, ya que por dentro está cosido. Como os he dicho, las mangas están hechas en la misma tela del forro que en el interior del abrigo, lo cual es una lástima, ya que no lleva la misma tela que lleva por fuera del abrigo, y hubiese quedado bastante mejor rematado. Venía dentro de una bolsa de plástico, y venía un poco doblado, por eso lo veis un poquito arrugado. Bueno, pues la verdad que con el abrigo puesto, la figura gana bastante más cuerpo. Se la ve bastante amplio, un abrigo bastante grande, y quizás le haga falta un pequeño planchado para quitar un poco las arrugas y que se amuelte un poquito más a lo que es el cuerpo. Como os había dicho, trae un sombrero de copa hecho en goma, imitando la textura, lo que sería el fieltro del sombrero, y por dentro pintado en blanco. El típico lazo de sombrero de copa, y que sería lo que nos falta para completar la figura y la imagen del pingüino como alcalde. Y este es el pescado que os hablaba antes, viene preparado para ponerlo aquí en la mano. Y recordaréis que durante la película se pasaba todo el rato comiéndolo, ya que es un manjar preferido. Menos mal que ni el muñeco ni la caja huelen como podría oler este pescado. Le he quitado todos los accesorios y el pantalón para que podáis ver el resto de los detalles. Rotos, un poco más manchado por aquí, toda la botonadura hasta lo que es la tripa, e incluso una gravallera aquí atrás. La verdad es que no le falta ningún tipo de detalle. La verdad que a la figura me gusta, pero por lo que es el precio, y ajustándose al precio que tenía en el 2015, ha duplicado su valor. Lo que no me gusta es pensar que NECA puede que se esté aprovechando un poquito de todos nosotros. No sé si es cierto, ya que no he detenido la figura anterior en mis manos y no puedo hacer una comparativa, pero ver el 2015 en la suela de la figura, ver que prácticamente es igual a la que habían sacado en su momento y que han duplicado el valor con respecto al precio que tenía NECA en su momento, es lo que no me convence en absoluto. En su momento NECA las había sacado por 50-60€, y ahora vemos que andan en tiendas sobre 120-130€. No sé si se han hecho esto aprovechando que en el mercado de segunda mano prácticamente alcanzaban los 200€, o si realmente lo han hecho por satisfacer a muchos clientes que en su momento no podíamos conseguirla. A la espera de que reite un Batman de esta película, tengo por aquí una figura en escala 1-4 del cuervo, para que podáis compararlo con el del pingüino. Como podéis ver, es un personaje mucho más bajito y rechoncho. Podéis dejarme en los comentarios si alguno tenéis la edición del 2015, si es idéntica y si ha mejorado o empeorado en algún sentido, tanto sea la caja como lo que es la figura, para saber si realmente la han reeditado o han utilizado algunas que tenían en el almacén. Y si no, podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido y si también tenéis pensado conseguirla. Como siempre, dadle a like, suscribíos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!